¡Hola a todos! Espero que estéis pasando este confinamiento de la mejor manera posible y es por eso que yo voy a aportar mi granito de arena y os voy a dar una idea con la cual os podéis entretener y además aprender. ¡Vamos a realizar terrarios decorativos! Primero de todo es aclarar que yo en ningún momento voy a fomentar que se salten las medidas de confinamiento pues los materiales necesarios para realizarlo se pueden encontrar en nuestras casas ya sea en el interior o en el jardín o en el caso de no disponer de ellos cualquier adulto cuando sale a la compra en el tramo de ir y volver incluso en la puerta de su casa puede encontrar algunos de los elementos como por ejemplo el musgo en una zona sombría es bastante fácil de encontrar. Dicho esto comencemos con el tutorial. Aunque el mantenimiento de los terrarios pueda parecer una ardua tarea no es así pues en realidad son sistemas autorregulados es decir un mini ecosistema donde lo único que debemos hacer es colocarlos cerca de la luz pero no solo directo y regarlos una vez al mes o incluso menos para mantener su humedad. Bueno los materiales que vamos a necesitar para hacer nuestro terrario van a ser un bote de cristal en este caso he elegido este aunque con uno de cocina normal le quitamos la etiqueta y nos quedaría igual de mono lo único es si no nos gusta la tapa podemos cambiar la tapa y comprar una tapa de poner una tapa de corcho una tapa de madera o incluso la tapa esta se le puede poner un trocito de tela por encima para que quede más bonito. El segundo material sería tierra, musgo y algún elemento decorativo como podrían ser rocas en este caso recomiendo que el tarro sea lo mayor posible y la roca sea lo más pequeña posible porque es difícil que entre y para que quede bien no deben ser muy grandes. Si cogéis una roca muy grande se puede hacer lo que he hecho yo con esta con la ayuda de un martillo le he dado un golpe en una superficie protegida ojo y la he partido en dos y así entrará mi frasco y como elementos decorativos pues también podemos poner algunas piedritas o incluso arena. Bueno pues procedamos a hacer nuestro terrario. Lo primero de todo sería colocar las piedras de tal manera que visualicemos cómo sería el resultado final. Es decir, en mi caso colocaría las piedras como yo quiero que queden al final. Este paso nos puede resultar un poquillo difícil, porque es difícil que se sostengan las piedras a veces. Pero lo que podemos hacer es ir echando tierra, añadiendo tierra a la base, incluso antes de la tierra podemos poner piedritas o algo así para arena para que nos quede como en diferentes capas y quede más bonito. Eso a gusto del consumidor. Y con la ayuda de la tierra esto nos quedaría más sujeto. Yo ahora mismo lo hago sin tierra pero la idea es echarle ahora un poquito de tierra para que no haya problemas. Procederíamos a poner el musgo. El musgo, aunque sean trozos enteros, lo podemos cortar con cuidadito porque cada hojita de musgo tiene su propia raicilla. Entonces no habría problema en cortar los trozos de musgo. Hay personas que les gusta hacer esto con plantas suculentas o con cactus. Yo no lo recomiendo porque los cactus y las plantas suculentas viven en el desierto y necesitan sol directo. Y en nuestras casas hay sombra, que es lo que necesita el musgo, sombra. Por tanto, no recomiendo que lo hagáis con otro tipo de plantas. Sí que se le puede poner alguna plantita, como un helecho, si queréis, entre el musgo y podría vivir bien en el interior. Pero las plantas de exterior y de sol no son aptas para un terrario interior. A veces tendréis que haceros ayuda de algún instrumento improvisado, ¿vale? Para asentar el musgo. Otra cosa que nos puede ocurrir es que yo quiero meter la tierra aquí detrás y no llego. Entonces, si hago un gurúsculo de estos de papel, ¿vale? Me va a ser de gran ayuda. Pues puedo ir metiendo la tierra poquito a poco, resbalando por el papel y va a caer en el lugar exacto en el que yo quiero. Esto me va a servir tanto para echar la tierra como por si después yo quiero poner arena decorativa para que la arena caiga justo en el punto donde yo quiero. En este caso yo le voy a poner un helecho pequeñito, ¿vale? Unas plenium tricomanes. Lo mismo digo con los helechos. Tienen que ser helechitos de este tamaño. No podemos poner algo muy grande porque no quedaría bien, básicamente. Bueno, pues ya tendríamos nuestro terrario hecho, ¿vale? Fijaos cómo ha quedado. Bueno, pues finalmente el último paso es regar el terrario. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Echaríamos agua, ¿vale? Hasta que empape completamente la tierra. Ahora, lo podemos echar sin miedo. Fijaos, os dais cuenta que ahora mismo he echado demasiado agua, ¿vale? Me he pasado de agua. Por lo tanto, tendría que aguantar con las manos y quitar lo que sobra y dejarlo justo hasta el borde de la tierra. No sé si se ve bien. Justo hasta ahí, donde empieza el musgo y se acaba la tierra, ¿de acuerdo? Para que esto quede bien. Y ¡voilá! Aquí tenemos nuestro terrario terminado. Le tapamos, como a los demás, y ya tenemos nuestro pequeño ecosistema perfecto para decorar el hogar. Finalmente, os dejo la explicación de por qué esto es un ecosistema autorregulado y apenas necesita mantenimiento. Espero que lo disfrutéis. En nuestro terrario se van a dar varios ciclos. El primero de todos, el ciclo del agua, donde el agua con el que hemos regado la base se evaporará y se condensará en las zonas frías del cristal. Y veremos cómo se forman gotitas. Eso simulará el ciclo de agua en la naturaleza que ocurre en las capas altas de la troposfera. Ese agua se condensará, resbalará por el cristal y caerá de nuevo a la tierra. ¿Vale? El segundo ciclo que se va a dar en nuestro terrario va a ser el ciclo de la materia. Las plantas tomarán agua y sales del suelo y CO2 de la atmósfera para, mediante la fotosíntesis, producir materia orgánica. De esa manera podrán crecer y alimentar a los consumidores. Vale. Y diréis, ¿se acabarán las sales en algún momento? Bueno, las plantas generalmente van perdiendo hojas, van cayendo al suelo, los consumidores pueden morir, producen desechos. Todas esas plantas que mueren, que caen al suelo, los consumidores cuando mueren o sus desechos, son utilizados por los descomponedores que vamos a tener en esa tierra. Y esos descomponedores van a transformar la materia orgánica de plantas y animales en sales minerales de nuevo, cerrando así el ciclo de la materia. Si os fijáis, en este terrario se ve claramente como el agua se condensa arriba, en la tapa que está más fría, se hacen gotitas y cuando pesan, se caen y el agua volverá a la tierra, completando el ciclo del agua. Y el último proceso que tendría lugar en nuestro ecosistema sería el ciclo del carbono y del oxígeno. Todos sabemos que tanto animales como plantas necesitan respirar para obtener energía, como en un proceso en el cual quemamos glucosa con oxígeno y producimos energía y liberamos CO2. Por lo tanto, tanto las plantas como los animales están liberando CO2 a la atmósfera. Y diréis, pero a ver, algún día se acabará. No. ¿Por qué? Porque ese CO2 se gasta en la fotosíntesis y además en la fotosíntesis se expulsa oxígeno. Por lo tanto, este oxígeno será respirado por plantas y consumidores y producirá CO2 de nuevo y así se cerraría de nuevo el ciclo. Y este sería el ciclo de la vida. Y la pregunta es, ¿cuando nos comemos a un animal o una planta estamos cometiendo un delito? Pues no, porque al final lo comido va a ser por lo servido. Es decir, este insecto se va a comer a la planta, ¿vale? Muy bien. Pero el día que este insecto se muera, se le van a comer los descomponedores y van a producir sales de nuevo. Van a descomponer esa materia orgánica, vuelve al suelo y la planta lo vuelve a utilizar. Y así el animal volverá a comer la planta. Y eso será un ciclo sin ciclo. Y finalmente, si les ha gustado el video, no olviden darle like y suscribirse al canal.